El saldo de la tromba que cayó en la localidad de La Joya, en Salinas de Hidalgo, la noche de este pasado domingo, dejó al menos 80 casas ubicadas en asentamientos irregulares con graves daños, además de 200 personas damnificadas. Alejandro Laltobías, secretario general de Gobierno, indicó que se encuentran en espera de la determinación a la que llegue la Secretaría de Gobernación a nivel federal tras la solicitud de declaratoria de emergencia que se realizó ante el impacto de la tromba en esta zona. Tenemos tres días para hacer la declaratoria. ¿Qué alcances tendría esta declaratoria? Son beneficios directos de Gobernación. ¿Pero se ven económicos? ¿Mande? Es lo que no sabemos todavía, vamos a ver cuáles son los que nos oyen. Inclusive Gobernación nos preguntó si vamos a la declaratoria. Estamos apenas en las 24 horas, nos faltan otras 48 horas para decirlo. ¿Ante la Secretaría de Gobernación? La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el plan DN3 en este municipio del altiplano potosino para apoyar a la población del lugar, incluso con el traslado de 400 personas a un albergue temporal la noche del domingo. Siguen albergadas gente, estamos apoyándonos con alimento, con chonetas, está la Secretaría de la Defensa, está Seguridad Pública, está la Guardia Nacional, estamos todos. Ahí estamos evaluando ahorita, estamos evaluando vivienda por vivienda y los daños en cada casa. Laltobías, quien señaló que al momento continúan los trabajos de evaluación de los daños en este lugar, mencionó que, gracias a la presencia de las distintas corporaciones de seguridad, no se han presentado casos de rapiña en la zona. CN13 Noticias